Hoy en Atreve Tornear vamos a preparar una dona clásica, pero ahora hecha en el horno. Veamos cómo nos sale. Venga, comencemos. Hola, me da muchísimo gusto saludarlos. El día de hoy voy a preparar una receta que ustedes nos estuvieron pidiendo muchísimo en las redes sociales y nos hacían esta pregunta, ¿podemos hacer la masa de dona horneada en vez de frita? Pues eso no lo sé, pero hoy lo vamos a inventar aquí. Así que manos en la masa. Y para esta receta necesitamos los siguientes ingredientes. Sal, huevo, leche, azúcar, mantequilla, nuez moscada, harina y como siempre, levadura tradipán. Así que venga, comencemos. Ponemos nuestra harina sobre la mesa de trabajo, así, y hacemos un volcán con nuestro bowl. Voy a añadir sal de un lado. Así, esparso muy bien. Levadura. Añado un poco de leche. Doy unas cuantas vueltas. Y aquí ya se ve la levadura empezando a fermentar. Luego sobre esta base líquida. Así lo reviento muy bien. Y comienzo a mezclar con mi harina. Un poco más de leche. Azúcar. Yo todavía la siento muy seca. Voy a poner más leche. Así. Y me voy a ayudar con mi raspa a integrar todos los ingredientes. Todavía está un poco seca. Voy a hacer aquí un hoyito. Y voy a agregar más leche. En este punto, voy a rallar un poco de nuez moscada, que es un sabor muy característico de nuestras donas. Con eso está bien. La nuez moscada es al gusto. Si a ti no te gusta, puedes omitirlo también. Puedes ponerle ralladura de limón o de naranja. También sabe muy bien. Voy a ponerle un chorrito, pero muy poquito. Esto lo hago porque todavía siento la masa un poco dura. Sin embargo, sé que voy a poner la mantequilla y me tengo que anticipar a eso. La mantequilla va a hacer que mi masa pierda consistencia y sea un poco más líquida. En este punto, ahora sí, agrego mi mantequilla a temperatura ambiente. Aquí ya nada más es cuestión de amasar hasta tener una masa firme. Una masa suave, una masa elástica que ya no se pegue en la mesa de trabajo ni en nuestras manos. Así que yo aquí me voy a quedar a amasar. Y ahorita nos vemos. Bueno, mi masa ya está lista. Ya no se pega en la mesa de trabajo, tampoco se pega en mis manos. Y vamos a ver. Empieza a estirar y se ve muy bien. Ya puedo ver a través de la luz. Y eso es lo más importante. Así que es momento de llevarla a reposar. Esta la voy a llevar a reposar durante una hora o hasta que doble su volumen. Yo aquí ya tengo un bowl. Le voy a poner un chorrito nada más de aceite. Lo voy a esparcir muy bien. En todas sus paredes. Y voy a crear una esfera con esta. Esta bonita masa. Presiono ligeramente la masa. Sobre la mesa de trabajo. Se ve muy bien, ¿no? Pongo aquí. Una bolsita. Súper bien. Ahora es momento. Recubrirla. Con un plástico. Con un trapo húmedo también. Y llevarla a un lugar tibio al que repose. Ya sabes. Una hora o hasta que doble su volumen. Así que ahorita nos vemos. Quiero que vean. Esta masita ya reposó. Ya dobló su volumen. Estuvo en un lugar tibio. Y se ve muy bonita. Ahora lo que sigue es formar la dona. Así que comencemos. Un poquito de harina. En la mesa de trabajo. Así. Y lo que voy a hacer es extender mi masa unos 2 centímetros. Que no esté muy, muy delgadita. Un poquito de harina. Para después hacer los cortes. Yo aquí. Ya tengo un vaso. Y una tapita. Y también tengo un cortador. Recuerda no molestar mucho la masa. Porque si no de lo contrario. Se va a empezar a regresar. Lo que queremos son unas donas bien formaditas. Voy a agarrar mi vaso. Lo voy a enharinar un poquito. Voy a hacer el primer corte. Hizo un poquito de vacío. Listo. Me tapa igual la enharino. Y corto. Aquí ya tengo una charola. Con su tapetito. La voy a poner aquí. Recuerda. Que tú le puedes poner. Un papel encerado. Manteca vegetal. O un poco de harina también. Para que no se te peguen. Ahora voy a probar con el cortador. Estos cortadores también los pueden encontrar en las casas de materias primas. Mentre... Está listo. Son de otra. ¿Qué tal? Sí. 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 Ya saqué 6, recuerda que esta masa no la tires, la puedes volver a juntar, amasar un poquito, la dejas reposar unos 20 minutos más, 30 y puedes volver a formar más donas. Yo aquí las tengo, se ven muy bien. Ahora lo que continúa es, las voy a cubrir con un trapito húmedo o un plástico y las voy a dejar reposar otros 30 minutos para después llevarlas al horno. A ver qué tal nos quedan. ¿Sale? Nos vemos un ratito. Quiero que vean estas donas y ya están bien infladitas y es momento de llevarlas al horno. A ver qué tal nos sale este experimento. 200 grados durante 11 a 15 minutos o hasta que estén doraditas. A ver qué tal. Venga, vamos. Ya salieron mis donas del horno, quiero que vean cómo quedan. Quedan doraditas, no quedan como una dona tradicional hecha en aceite. Se cierra un poquito el agujero del medio, pero bueno, yo creo que funcionan. Ahora lo que sigue es hacer el glaseado y para ello tengo aquí azúcar glas, agua, limón y mi globo para mezclar. Así que voy a poner aquí mi agua y voy a empezar solo a incorporar bien. Si ven que les queda un poco espesa o lo sienten espeso, agréguenle un poquito más de agua. Y ahora le voy a poner unas gotitas de limón. Así. Le va a dar muchísimo sabor. Mezclamos bien. Vean esto. Creo que tenemos la textura correcta. Ahora lo que sigue es poner un poco de ralladura. Recuerda solo rallar hasta la parte blanca. La parte blanca es muy amarga. Listo. Mezclamos bien. Ahora sí, es momento de glasear estas donas. La tomamos. Y la sumergimos un poco. Y esparcimos muy bien sobre la superficie. Damos movimientos circulares para retirar el exceso. Y ya tenemos. Creo que le falta un poquito por aquí. Así. Retiramos el exceso. Creo que... Ahí está. Vamos con otra. La bañamos bien. Y ahora vamos a esperar a que este glaseado se seque para probarlas. Así que ahorita nos vemos. Listo. Mis donas ya secaron. Vean este glaseado. Es muy transparente. Me gusta mucho cómo se ve. Y ahora es momento de probarlas. Creo que tiene una miga muy cerrada. Está muy bonita. El olor es bueno. Ahora hay que probarla. Está muy buena. Me gustó mucho. Es una dona más ligera. Me gusta la sensación que da. No le pide mucho a la dona frita. Y si se atreven a hacerla, por favor, compártanla en las redes sociales. Y pueden encontrar muchas nuevas recetas en tradipan.com.mx. Y no olvides suscribirte y darle click a la campanita. Así que... Atreve a ternear.